Música Y hoy en Surcando Madrid, que me ha venido, quiero abusar a el Distrito Marilento con más residentes chinos. ¿Y por qué? Porque se celebra el Año Nuevo Chino y queremos celebrarlo con ellos. Música 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. A continuación es una pedazo de artista muy polifacética. Música 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 Juan, se pronuncia Chuen, pero como era un coñazo decirle a todo el mundo, bueno, me llamo Juan, pero se pronuncia Chuen a lo largo de todos los años de mi vida, pues se ha quedado como Juan. Dicho que lo que más jode es una china metía en el zapato. Pues metí en tu casa, ni te cuento. Música Juan, has hecho con tu show una de las cosas que a los madrileños nos gusta más y es reír. Música Ay, muchas gracias, joder, yo pensaba, uy, qué público, no les habrá gustado, no lo sé. Es que te enfrentas ahí a un montón de gente, digo, pues será ofensivo, ¿no? Música 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 Se celebra el 2018 en España, el 4716 para vosotros, es el año del perro, ¿qué significa el año del perro para la comunidad china? Guay, yo creo que no tengo ni idea, creo que significa que los que nacen en este año son personas que son leales y de confianza, creo. A ver, tengo unas hermanas perros, mi madre creo que está bien y no tengo ni idea. Música Te gusta España y no te gusta el apio, es muy Victoria Beacam con el ajo, es que lo odia, tía. A mí me gusta hacer referencia a Victoria Beacam, que bien. Es que lo odia, tía, sabe tan mal el apio, no lo aguanta... Pero España sí. Y la tortilla también, y los huevos fritos también. Música Música Había mucho aire, Sergio, pero misión cumplida. ¿Has pedido tu deseo? Sí. Esperamos que se cumpla, ¿no? Sí. Es el tercer año que se celebra aquí en Madrid el Año Nuevo Chino. ¿Habíais venido ya más veces? Sí. Hemos venido las anteriores convocatorias y, bueno, pues la verdad que merece la pena. Animo a la gente a que venga. ¿Verdad, Sergio? Que es muy divertido. Sí. De todas las actividades que hay, ¿cuál es la que más te ha gustado, Sergio? No lo sé todavía. ¿Te ha gustado lo del farolillo? Sí. ¿Sabes que ahora van a haber fuegos artificiales? Sí. Ya no he oído uno. Va a haber mucho el mal, ya verás, Sergio. Vale. ¡Feliz año surcando a Madrid! ¡Felicitos! Un saludo para el señor de Mardy. ¡Muy bien! No es joven ni viejo, el amor es algo que vale más que el tiempo. El amor es libre. Libre, libre. Como el viento. ¡Pero... ¡Felicitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video